¡Suscríbete y dale a la campanita! Hay ciertas tropas rusas que están retirándose a sus cuarteles y demás, diciendo que nosotros hemos venido aquí a hacer unas maniobras. Nada del otro mundo. Vosotros habéis exagerado y de momento queda un poquito en ridículo la inteligencia americana. Ya veremos cómo sigue esto en adelante. Va a ser noticia durante un tiempo y van a estar tensionándolo durante un tiempo. Veremos de qué forma sale todo esto. Tenemos el oro recuperando ya un trocito de lo perdido ayer. Esto es un camino de largo plazo, así que relax. Muy bien. Estoy encantado. A ver cuándo llegamos a tocar los 1900 y poquito a poquito seguimos rascando desde los 1700, cosa que está muy bien. Bien. ¿Qué pasa? Que el SP500, por ejemplo, ha empezado el día que subo, que subo y se está desinflando. También tenemos las bolsas europeas que han empezado diciendo, vamos para arriba, ¿dónde estamos? Del DAX. ¿Veis? Y de repente han dicho, uh, y se están desinflando. Yo creo, me imagino que el IBEX. Bueno, mira, el IBEX. Ya ves aquí trampa. El IBEX no puede ser. Todavía está subiendo un poquito. Igual, ¿vale? Se está desinflando. Esto es algo que, claro, estamos pendientes de esas actas de los presidentes de la FED, de los estados y demás. Todos los miembros del FOM. A ver qué naices dicen y de qué forma nos van a querer machacar. Yo creo que, bueno, pues lo he dicho, ¿no? El mercado ha descontado casi todo menos la acción de precio del día en sí. Esos meneos que va a haber porque van a aprovechar un poco la injerencia y el miedo de la gente. Entonces, bueno, más allá de eso, de momento, bien. Ya vimos ayer en el vídeo cómo afectan o no afectan los tipos de interés a las acciones y a la acción del precio en general. Creo que es muy interesante. O sea que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Te dejo por aquí la etiqueta. Vale la pena verlo, ¿vale? Eso hay que verlo. Y aparte, así os quedéis con el ticker que identifica los tipos de interés, los ratings de interés en la FED. Porque si lo veis con los mercados, ostras, es interesante el resultado final. Bien. Dicho esto, pues bueno, Bitcoin está como todos los mercados. No ha empezado ni siquiera avanzando en el día, cosa que no mola. Lo que mola es que empiece el día avanzando. Si luego viene para atrás, luego puede ir hacia adelante. Bueno, pues esa volatilidad que le caracteriza. Pero que haya cerrado la vela. No tengamos absolutamente nada de mecha. Es decir, que ayer terminó hacia abajo y ha empezado el día ya bajando. Bueno, ha empezado el día. Ya lleva a mediodía. O sea, casi 10 horas. Entonces, bueno, sí que es cierto que se ha venido abajo y ha rebotado. Vamos a verlo en 4 horas. ¿Vale? ¿Veis? Aquí en esta vela, como se vino abajo, ha rebotado. Y bueno, pues ahora está diciendo, estoy en ese tramo. Es decir, la vela del día prácticamente es esta vela. Ya está. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Ya no ha cambiado nada. Es decir, y más con el día de que podemos tener hoy, cualquier toque a la EMA 20 en 4 horas, incluso a la media de 50, se estaría totalmente dentro de lo normal. Sin más. También sí que es cierto que este punto de pivote, donde tenemos justo el cruce rojo, en la zona de los 43.750 aproximadamente, que es más o menos donde ha venido a apoyarse, quizás un poquito más arriba, pueda ser un punto de ida y vuelta. De momento ya lo ha hecho. Es decir, ha llegado al punto de pivote. Si quitamos el Olinghuang, lo vemos. Vamos a quitarlo. Olinghuang. Vamos a ver cuándo el hold va y qué no. A ver cuándo da una señal roja. Canguele, Canguele. ¿Veis? Justo el punto de pivote, como ha sido, pum, ha llegado, ha rebotado. Entonces, esa es una zona interesante. Esperamos que no desdeñéis nunca ni la EMA 20 en la subida, ni la media de 50, que es la que en todo el movimiento ha estado tanto de resistencia como de soporte hasta que la hemos ido pasando. ¿Vale? Junto con la media de 100, evidentemente, que es posterior a ella. Así que, bueno, ahí está la cosa bastante interesante. En cuanto a la dominancia, vamos a ver, la que la tengo por aquí, ¿vale? Sigue, llegó a esta zona que teníamos marcada. Es que, además, era evidente que era una zona de parada. De parada. Veis aquí que teníamos un gap, punto de gap. Veis aquí que fue una zona de apoyo. Aquí fue una zona de resistencia clara, clarísima, cuando intentó salir alza. Aquí fue una zona de pullback. Entonces, la zona de pullback, junto con todo esto, es súper importante, porque al final nos regalan cosas como esta, que parece que está en mitad de la nada, pero no, realmente, veis aquí como intentó atacarla, pero realmente no. Y funcionan, claro que funcionan. Entonces, claro, en este movimiento de retroceso para coger fuerza otra vez y pasarla, las altcoins están ganando cierta fuerza, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla porque luego, una vez que le dé por arrancar otra vez, irse hasta aquí, pues no sé si va a hacer muchas paradas o no. No lo sabemos nadie. Si va a subir muy de golpe o va a subir de una forma un poquito más consolidada. Nos puede hacer bastante pupa en las altcoins. Y más pupa hará de la que ya hay, claro, evidentemente. Esto es así. El total market, pues bueno, cerró por fuera ayer. Hoy está haciendo pullback a la línea de tendencia. Y bueno, pues está intentando aguantar la zona, que no nos haga como aquí se nos vaya para abajo. Si aguanta y, oigo, mañana me da igual, tira para arriba, ya podremos empezar a pensar en este hombro de cabeza a hombro, que también lo tenemos aquí. Veis cómo tenía el hombrito y aquí cómo ha cerrado el hombrito de esta manera. Quizás necesite hacerle un poquito más, ¿vale? Un poquito más la bola para tirar hacia arriba. Pero, ojo, si lo van cumpliendo, pues bueno, bien, bien. Si lo cumple aquí, imaginaros el resto, ¿vale? Esto es importante. Hoy está saliendo un poquito de dinero, pues yo no creo que esté saliendo dinero. Yo creo que está el dinero más bien a la expectativa. Y es una cuestión de que ha bajado la valoración, pues ya está, pues baja el total market cap. Necesitamos dinero nuevo, necesitamos sangre nueva. A ver si estos locos nuevos que entran con los SIVAs y con todas estas cosas, y luego dicen, ay, que no, que hay que ir a Bitcoin, que es más seguro. Pues venga, vamos. Bueno, más seguro dentro de la inseguridad que tiene este mercado. Por otra parte, Ethereum, bueno, pues haciendo exactamente lo mismo. Además, si veis, el dibujo es muy similar al del total, ¿veis? ¿Veis? Fijaros que parece, si ahora os cambio el ticket y os digo que esto es el total, pues es el total, ya está. Y sin embargo, es Ethereum. ¿Qué manda en el mercado? ¿Ethereum o el total? No sé, ¿eh? No sé, está ahí, ahí. Entonces, bueno, bien, esperando exactamente lo mismo. Luego, en las acciones tokenizadas, pues vemos que están todas bastante, bastante planitas. El oro está ahí un poquito al alza, quitando las raras, como Tesla Bitcoin y Tesla Doge, que tienen un punto y medio cada uno. El resto, bueno, pues Envidia es la que más sube ahí de esa manera, en 0,74. Y, bueno, los demás bastante planitas, esperando la abertura. Y yo creo que esperando los datos esta tarde de la fabricación, de la producción industrial, de las ventas minoristas que salen de Estados Unidos, que eso va a decir mucho sobre el consumo. Esto es súper importante. Si el consumo se está parando o no se está parando, que claro, que evidentemente se estará parando. Yo creo que los datos van a ser un poquito chunguillos y van a afectar al mercado. Y luego, las actas, las famosas actas. Las actas las van a sacar, creo que era a las 19 UTC, o sea, nuestras 8 de la tarde. Así que habrá que estar atentos a la vela de las 8 de la tarde y la de las 7. Por otra parte, las altcoins. Vamos a ver, ahí terminamos con DOM. Y aquí sigue DOM. No he hecho ni el huevo. Bueno, pues mira, rojo, 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 rojo. Todo bastante rojo. Y, bueno, tenemos una parte de verdes aquí en 0 es un montón, en 1 es un montón, en 2 es otro poquito. En 3 ya menos, en 4 solamente hay 2. En el 5 hay 1. Y los library que he dicho hoy que está el mercado al revés, pues suben, tío. Entonces el dinero gratis va al revés. Claro, como gratis, pues es lo que tiene. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, Cava. Bien, bueno, Cava haciéndolo interesante. Sí, señor. Vale. Bien, bien. Lo para que es bueno, puedo estar dentro de un canal descendente. Tomar esto como un doble suelo sería un poco... No sé, podría ser, ¿vale? Pero Cava está en otra batalla, ¿vale? Véis que no tiene la forma del hombro cabeza a hombro, no tiene como las demás. Entonces no podemos decir, no, esto es un pedazo de hombro. Esto es una cabecita. Y esto sale aquí en Muñón. Pues no es así, ¿no? Está en un canal descendente, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, si en algún momento puede salir de él, ¿vale? Pues esta línea de tendencia es la que tiene que enmarcar. ¿Por qué? Pues porque la que tenía anteriormente estaba más o menos aquí, ¿vale? Ya se pasó, ya se rompió, se hizo el pullback, incluso exagerado, exageradísimo. Y bueno, pues ahora está intentando salir lateral para ver si consigue volver a la alza. A la alza, a la alza, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo eso es lo que tenemos que batir. Eh... Fiar Nacarradu... Bah, tampoco hay... Hay demasiado... Es que hay poca chicha que leer las cosas como son. En el lado... En el otro lado... En el lado... ¿Veis qué verde hay aquí? Hay mucho más verde que en el... Aunque casi, casi, casi son bastante similares, pero... Pues sí, pero no, ¿vale? Sí, pero no. Y aparte porque el porcentaje no es lo mismo ganar un 1% contra Bitcoin que ganar un 1% contra el dólar, ¿vale? Tefuel, muy bien. 7,72. Ole, ole y ole. ¿Vale? Atentos a estas cosas. NEO, 10%. Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta. Es ese Ethereum chino. Que, bueno... Lo que son las altcoins, ¿no? Vamos a ponerlo en semana. Y vemos que de la subida del 17 al 18, desde aquí, ¿vale? No ha vuelto a recuperar el precio. Y es lo que yo digo muchas veces de las altcoins. Con la fiebre, tú la compras. O a mitad de fiebre, porque ni siquiera la gente que compró aquí, en esta parte ya de final del 18, pues no se ha tenido la oportunidad de vender casi prácticamente sin pérdidas. Pero claro, después de aguantarla tanto tiempo... ¡Chungo, eh! Entonces, esto es lo que pasa con las altcoins contra el Bitcoin, sobre todo. Que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Un súper megaproyecto y ahora se ha quedado en trocitos, en trocitos. Sin embargo, te fue él, pues va muy bien. Imagino que fue él estará subiendo también un poquito. No tanto, evidentemente. Pero estará rondando el 1 o el 2%. Pues si este fútbol está en el 7, pues no, ante un 2 o un 3 puede estar subiendo. No sé, ahora veremos. ICX, FED, COTI. ¿Vale? COTI está bien ahí también contra el Bitcoin. Las citas, aquí están. ¿Veis? 3,11. Entonces, bueno, bien. La zona de soporte la está aguantando. Está haciendo su suelito en esa zona. Además, ha bajado de una forma muy, muy consolidada. Con lo cual, en el momento que rompa esa línea de tendencia y salga la alza, ojito, ¿eh? Mucho ojo. Y esto vemos en semanal. Si lo vamos a diario, claro, lo vemos de otra manera. Tenemos ahí la línea de tendencia ya dibujada, claro. Entonces, en el momento que la rompa y tengamos ya, que lo vamos a tener en breve, fijaros, como ya se empiezan a ir a querer, ya se empiezan a hacer querer, que es la media de 50, ¿vale? Con la EMA20. Esperemos que no haya nada raro. Cuando se crucen, como pasó en este cruce, ¿vale? Pasó, se cruzaron, fueron a tocar la línea de tendencia y, como el mercado se vino abajo, pues ella se vino abajo. Ella, ella, pobre, ella. Pues ahora, a ver si sube, rompe y tira para arriba. Vamos a ver qué tal lo consigue, lo consigue. Yo creo que sí. Bueno, tenemos aquí más dos y medio, dos y medio. Bueno, está bastante mejor. Bueno, bastante mejor. Un poquitito mejor. Porque si Bitcoin baja, pues muchas de las altcoins contra el Bitcoin, pues consiguen un poquito de fuerza y se lo cepillan de aquella manera. Mira, por ejemplo, quería ver SIS. Tengo pendiente un par de días de hablar de SIS y de ver SIS. SIS está o si no está. SIS está. 2,45. Bien. Para mí SIS, ahora en este momento, está haciendo un suelo, una zona de consolidación. ¿Vale? Después de esta caída. Creo que es bastante interesante. Veis que yo tengo mis alertas. La zona de esta zona de techito, esta zona de aquí y estas zonas de aquí, también podría ser una buena zona de compra. O sea, si no estás en SIS, ¿vale? Si estás en SIS y quieres mejorar, tiene que valer la pena desde donde hayas entrado a seguir adelante. Entonces, voy a poner aquí, en esta, aquí, ahí, otra alerta. ¿Por qué? Porque es una zona de resistencia que viene con estos techitos. Esta la pongo aquí porque es en la zona de cierres, ¿vale? Cierre aquí, cierre aquí. Y esta ya más en línea con lo que es la montañita principal, ¿vale? Digamos, la zona principal antes del latigazo. Y la línea de tendencia. Si bajas en cualquiera de ellas, creo que si no estás dentro, pues una compra, dos compras, tres compras. Y a partir de ahí, a dejarla tranquilamente. Hablo de un swing trading, un swing trading a largo plazo, ¿vale? Si vemos el mismo valor, vamos a verlo, contra el dólar. Tacata, R, S, T, SIS. Tacata. Claro, 1,23 sube, sube menos porque, claro, el Bitcoin está bajando, pues contra el Bitcoin le gana un poquito la partida. Lleva un tiempo encerrado haciendo, al final está formando un triangulillo, ¿vale? Porque si unimos mínimos y máximos, bueno, pues está haciendo ese triángulo. A ver cómo lo cierra. Pero, claro, si tenemos en cuenta que un triángulo es, normalmente suelen ser figuras de continuación, ¿vale? Yo cierro aquí, PAS, yo me vengo aquí. TAS, ¿vale? Más o menos, lo puedo poner ahí. Entonces, si ha caído, entra cayendo, quiere decir que va a salir cayendo, como norma general, ¿vale? Entonces, tiene muchas papeletas de venirse otra vez, por lo menos al soporte. Muchas papeletas. ¿Que puede salir a alza? Por supuesto que sí, pero que no es lo normal. Si tenemos una tendencia, triangulito, bajo. Si tengo una tendencia alcista, triangulito, subo, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hace. Si los datos de mercado y demás pueden ser positivos, pues puede meter un arranque a la alza, además, rompiendo esta zona de máximos, ¿vale? Que fue un apoyo en el vértice de la M que hizo, del doble techo. Pues, oye, si consigue romperlo, entonces será cuando vaya a la alza. Pero para eso tenemos que romper la media de 50 junto con esta línea de tendencia de la bandera que está haciendo. Si no, pues irremediablemente iremos para abajo. ¿Cuánto iremos para abajo? Pues, por lo menos, de aquí a aquí, o sea, de aquí a aquí, hasta los 0,47. Este puntillo de pivotillo que tenemos ahí. Más o menos, ¿vale? Le podría hacer un agujero interesante, bajar casi casi un 40%, aproximadamente, una cosa así. Entonces, bueno, tenerlo muy en cuenta porque estas cosas pasan, ¿vale? Y luego nos llevamos las manos a la cabeza. En cuanto a Bitcoin, pues bueno, esperar el día que no sea demasiado amargo y que no nos dé muchos sustos. Pero yo esperaría un poquito de volatilidad, un poquito de cosas sin sentido. Sobre todo en ese horario en el que el mercado nos va a dar todas esas noticias que no tienen pinta de ser buenas. Entonces, al no ser buenas, pues intentan hacer acciones negativas. Aunque ahora mismo estamos en un momento de alcista, por así decirlo. Vemos que estamos dentro de un cuerpo verde y ha pasado la línea roja. Todas las mechas, absolutamente todas. Entonces, esperemos no perderlas y sobre todo no perder la zona verde porque si las perdemos momentáneamente no pasa nada. Luego vuelven a subir, está bien. Eso es bueno, son pequeños retrocesos sanos. Pero en el momento que perdemos la zona verde, ya sabéis que empezamos a generar cuerpos rojos que son los que no queremos porque son los que son bajistas y nos hacen pupita. Ahora, estaros muy atentos también al volumen, ya sabéis, precio versus volumen, que es súper importante. Aquí, por ejemplo, esta subida, ya lo dije ayer, tenemos desde un mínimo hasta un máximo de volumen. Que tenemos desde un mínimo hasta un máximo, no es el máximo de precio, pero más o menos estamos en la misma zona. Ahora estamos lateralizando y está bajando el volumen. No pasa absolutamente nada. Esto es normal. Es decir, llega a una zona en la que tiene que reposar, está un poquito agotado, está a la espera de cosas. Pues bueno, hay menos interés simplemente a esperar o simplemente que la gente no está vendiendo. Pero la gente tiene mucho miedo al dinero miedoso y que la gente no esté vendiendo. A mí me extraña bastante porque hay mucho inversor nuevo y enseguida las manos blanditas, ya sabéis lo que pasa, sueltan el dinero. Y poco más, así que bueno, ya sabéis, como digo siempre, invertir con mucha cautela, mantener un poco de liquidez y que la paciencia os acompañe.